Actualmente Dragon City está recontra asustado, el día de hoy amigos tenemos una mega actualización la cual va a favorecer mucho a la hora de hacer cruces y este cambio parece que Dragon City lo colocó porque mucha gente dejó de utilizar la famosa isla del evento de cruce aunque hay que agradecer porque en un tiempo estuvo inactiva, no había ningún dragón, no la actualizaban creo que por más de un año estuvo de esa manera totalmente olvidada y hace un tiempo nada más decidieron empezar a ponerle cambios a este apartado pero el último cambio que sonó en esta isla del evento de cruce es la cantidad máxima que te pide hacer de cruces para sacar asegurado al dragón lo bajaron, lo bajaron porque prácticamente se dieron cuenta que nadie se ponía a sacar cruces en esta parte y esto lo encontramos en esta consigna isla de cruces, consigue dragones en la isla de cruces no se te olvide de usar gemas para acelerar el proceso de cruces ya que todos los dragones legendarios están garantizados en 12 intentos y los heroicos en 24 intentos ojo, los dragones heroicos de paga van a costar mucho más, supongo pero bueno, esto no lo podremos confirmar hasta que se habilite uno de ellos en esta parte por el momento yo quiero testear con este dragón a mi me falta el Faustus Reptantes y le voy a dar el primer cruce por mientras vos suscribite para no perderte ninguna de las novedades que van a ir sacando Dragon City a lo largo de este tiempo porque se vienen demasiados cambios para el futuro amigos, vamos a hacer el primer cruce espero que me toque algo bueno, vamos a ver ok, 7 horas, este no es el cruce por cierto, ¿cuánto tiene que durar el pinche cruce? a ver, el cruce me tiene que durar un día con 12 horas o sea, 36 horas vamos a hacer otro cruce tenemos por acá ok, un cruce de 9 horas este definitivamente no es bueno, ya vamos 2 esto avanza muy rápido antes la cantidad mínima era de 20 y lo bajaron, amigos lo bajaron bastante son 8 cruces menos que tenemos que realizar o sea, más gemas que nos vamos a ahorrar ojalá lo dejen así no quiero que próximamente saquen un evento el cual digan no, que por sacar estos dragones importantes vamos a poner que sean más cruces no, ojalá lo dejen así para siempre no quiero más sorpresas Dragon City bueno, nadie quiere a ver, sexto cruce y en este no, no me sale, amigos bueno, ya tenemos la primera tanda de dragones en la torre nidal o sea que ya tengo llena esta torre lamentablemente en este momento debería empezar a gastar gemas pero me voy a arriesgar por otro cruce a ver si me sale y... no pinche dragón City no me quiere ayudar ok, ya no tengo estos dragones están ocupados voy a tener que vender uno de acá vendemos uno y sacamos este cruce quiero ver cuántas gemas nos vamos a gastar en total hacemos el cruce y tenemos oh, sí ahora sí me salió creo que me salió, eh sí, me salió es que no hay duda ok, fue el sexto, séptimo, octavo cruce ¿verdad? efectivamente en el octavo cruce ya me salió el dragoncito que yo estaba buscando vamos a acelerar esto lo vamos a vender al armadillo y ahora vendimos esta Marti aceleramos esto que efectivamente dura 36 horas como habíamos dicho recién pagamos esas 11 gemas y amigos tenemos por acá sí, lo tengo fauces reptantes por fin tengo este dragón lo pude desbloquear carajo bueno y la parte de este están funcionando así que amigos buenísimas noticias para Dragon City espero que ahora se les facilita a todo el mundo sacar dragones por eventos de cruce ya no vamos a tener que gastar tantas gemas menos mal y bueno lo único malo es que vamos a tener que gastar gemas obviamente para hacer todo esto pero bueno yo ya les voy a traer un truco de cómo conseguir gemas gratis en Dragon City en 2024 si quieren ver ese video ya saben denle un like a este video suscríbanse al canal y les voy a estar trayendo lo más antes posible el truco definitivo de 2024 para sacar gemas totalmente gratis en Dragon City amigos eso ha sido todo espero que apliquen este truco para su día a día en el juego y nos estaremos viendo en el siguiente video adiós maestros dragoneros chau